Bonui es una chica trabajadora, amable, muy creyente de las supersticiones y de los amuletos de la suerte, dispuesta a hacer todo lo posible por conseguir dinero debido a que tenía una hermana menor llamada Bora, la cual se encontraba en un hospital desde hace dos años en estado vegetativo y los tratamientos eran costosos, debido a esto se encontraba buscando a un hombre para el que había trabajado, el cual le había robado dinero, el señor Dai He, ya que tenía problemas de apuestas, así que dispuesta a encontrarlo, entra a trabajar a un casino haciendo limpieza en los baños y después de muchas horas cree que finalmente lo encontró, por lo que corrió para atraparlo, desafortunadamente chocó con un hombre, Soho, cayendo vamos al suelo, así que la chica muy apenada le pide pagar por su ropa que había arruinado, pero el hombre molesto se niega y se va a su empresa, compañía CC, encargada de realizar videojuegos, pues en unas cuantas horas haría la presentación de uno de sus juegos más esperados, Genius 2, debido a esto el chico comienza a ponerse nervioso, pues cuando tenía 5 años las personas se dieron cuenta que él era un niño genio, por lo que comenzó a recibir tanta atención de los medios de comunicación que su cuerpo creó una fobia a las cámaras fotográficas, así que Soho tratando de relajarse decide salir un momento a tomar aire y justo en ese momento se encuentra nuevamente con Bonui, la chica que lo chocó en el casino, así que nuevamente la chica muy apenada le ofrece pagarle la ropa y sale corriendo. Mientras tanto, en la empresa CC los programadores que habían realizado el juego de Genius, molestos con el jefe porque sus tratos hacia ellos no eran buenos, deciden arruinar el juego y renunciar esperando que la demostración ante los medios fracasara, pero cuando el asistente del CEO, Dal Niem, se da cuenta de esto, trata de resolverlo por su cuenta, así que llama a su amiga experta en esa área, quien resulta ser Bonui, ofreciéndole a cambio un salario muy alto, así que la chica desesperada por conseguir dinero acepta, pero debido a que anteriormente había tenido un percance con la empresa, le pide un disfraz para que así nadie pudiera reconocerla. Desafortunadamente, a pesar de que la chica cree que había resuelto el problema del juego, resultó que no y cuando Zoho realizó su presentación, todo comenzó a salir mal, tanto que los medios comenzaron a atacarlo y él terminó desmayándose. Hacemos esta pequeña pausa para recordarte que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un video. Minutos más tarde, cuando el protagonista despierta encuentra frente a él a un conejo rosa y pensando que él había sido el causante de su fracaso, comienza a atacarlo. Afortunadamente, ella logra escapar y no es encontrada. Por la tarde, cuando la protagonista iba de regreso a casa, recibe una llamada de su casera, quien le decía que debido a que no había pagado la renta de los últimos meses, la desalojaría y cuando Bonui llega a casa, encuentra todas sus cosas afuera, pero pidiéndole más tiempo a la dueña del lugar, la deja quedarse unos días más. En ese momento, se encontraba en la azotea del edificio un hombre llamado Wengok, mejor conocido como Gary Choi, pues era un tenista de renombre mundial quien había vivido los últimos 15 años de su vida en Canadá, pero antes de mudarse, había conocido a la protagonista, quien al escuchar el nombre de la chica, logra reconocerla y baja de inmediato a su encuentro. Sin embargo, justo en ese momento, la chica recibe una llamada de teléfono del hospital y dejando todo, corre hasta llegar al lugar, encontrándose con una escena poco agradable, pues los doctores estaban tratando de darle reanimación a su hermana y afortunadamente logran regresarla a la vida. Debido a esto, el doctor a cargo de Bora le menciona a la protagonista que era hora de dejarla ir, pues se habían pasado dos años y no se veía una respuesta positiva, pero a pesar de eso, la chica se niega a dejarla ir. En ese momento, comienza a recordar que el día que su hermana llegó al hospital, se encontró con un hombre quien parecía conocer toda su vida, pues era un adivino, quien le dijo todo lo que tenía que hacer para salvar a su hermana, así que nuevamente decide ir en busca de él, quien le dice que ahora debía buscar un hombre que hubiera nacido en el año del tigre y pasar una noche con él. Debido a esto, la chica se pone ebria y comienza a buscar un hombre del año del tigre y accidentalmente, minutos más tarde nuevamente se topa con Soho, quien le confiesa que él nació en ese año, lo que hace muy feliz a la chica y trata de detenerlo. A la mañana siguiente, cuando la protagonista despierta no recuerda lo que hizo, entonces continúa su vida normal y cuando sale del edificio, se topa nuevamente con Gary Choi, pero no logra reconocerlo. Mientras tanto, la compañía CC se encontraba en un gran problema, pues los programadores que habían arruinado el juego Genius habían vendido el programa original a una empresa en Rusia, por lo que tratando de remediar los daños causados, Soho le exige a sus empleados que preparen un nuevo juego, pero desafortunadamente nadie logra crear algo que le guste al CEO. Pasan los días y Bonui se reúne nuevamente con el señor Dahi y este le dice que habían logrado entrar a un concurso de presentaciones de videojuegos, para el que anteriormente habían participado, por lo que ahora tendría la posibilidad de presentarlo ante un grupo de personas y quizá podrían ganar el primer lugar, con lo que el hombre podría pagarle el dinero que le debía la chica, así que juntos pasan toda la noche creando la presentación del juego, pero cuando llega el día de la demostración, el hombre no aparece y Bonui debe presentarlo sola, y debido a que Soho ya estaba desesperado por no tener una idea para hacer un juego, decide asistir a la presentación, en donde al escuchar la propuesta de la protagonista queda sorprendido, así que manda llamar a su asistente, quien le dice que años atrás Bonui participó en un concurso que la empresa realizó, siendo ella la ganadora, pero al final desapareció dándole a entender que ella estaba suficientemente calificada para hacer juegos. Pasan los días y Gary Choi, decidido que la protagonista se acuerde de él, decide mudarse al edificio de la chica, y mientras trataba de presentarse, ella solo lo ignoraba, sin embargo, cuando la chica se entera que él había nacido en el año del tigre, cambia toda su perspectiva sobre él, tanto que decide aceptar cenar con él. Al día siguiente, mientras Bonui se preparaba para su cita, alguien llama a su puerta, y cuando abre, se encuentra con Soho y creyendo que le reclamaría por lo ocurrido los días pasados, se siente penada, sin embargo, el chico le propone comprar su idea de juego, lo que sorprende a la chica, pero debido a que ella solo era la empleada del dueño, no puede tomar la decisión y decide irse, así que el chico trata de detenerla de todas las maneras posibles. Desafortunadamente, en ese momento la chica escucha a su cita acercarse, así que nerviosa de que pudiera verla desarreglada, mete a Soho a su casa y le pide que guarde silencio. Pero minutos después, cuando Bonui abre la puerta, Gary ya no estaba, así que muy molesta con Soho por haber causado que su cita se fuera, lo corre de su casa y de inmediato sale corriendo a buscar al chico por todos lados, desafortunadamente no logra encontrarlo. Mientras tanto, Gary se reúne con un hombre, el cual le había dicho conocer a su padre biológico, pues cuando él y su madre se mudaron a Canadá, él creyó que lo había abandonado, creciendo con mucho rencor hacia él, pero el hombre le demuestra que no fue así y que a pesar de la distancia, el hombre siempre estuvo al pendiente de cómo estaba su hijo, lo que hace sentir culpable al chico. Horas después, cuando el deportista vuelve a casa, se encuentra con Bonui, así que decide invitarla a caminar y después de tanto tiempo, por fin le revela que ellos fueron amigos de la infancia, lo que emocionó a la chica, pero entonces se da cuenta que en realidad él no había nacido en el año del tigre y recordando todo lo que había hecho para seducirlo, se apena mucho y decide salir corriendo. Al día siguiente, mientras Soho llegaba al trabajo, se topa con Amy, una chica que en su juventud había sido su única amiga y el día que él se armó de valor para confesarle sus sentimientos, se dio cuenta que se había ido sin avisarle, lo que le rompió el corazón, así que molestó con ella, finge no conocerla y se va. Y justo en ese momento, por fin aparece el jefe de Bonui, el señor Daiji, quien se sienta a negociar con el protagonista los términos para venderle su juego, estableciendo como una cláusula que debía contratar a Bonui durante tres meses y que ella sería parte fundamental de la creación del juego, a lo que el protagonista termina aceptando. Sin embargo, cuando Dalin va en busca de su amiga para ofrecerle el trabajo, la chica se rehúsa a aceptarlo, pues aunque le ofrecían muchas cosas buenas, ella creía que la compañía le traía mala suerte, pues años atrás, justo el día que ella participó en el concurso de Cece, Bora tuvo el accidente que la dejó en coma, pero tratando de salir de dudas, la chica acude al adivino, quien le dice que aceptó el trabajo, pero le da todo un ritual que debía realizar antes. Al día siguiente, Bonui empieza su primer día de trabajo, pero al recordar que debía encontrar a su tigre antes de la próxima luna llena, decide iniciar una investigación en toda la empresa. Sin embargo, a pesar de buscar por días, no le hará encontrar nada, y cuando estaba a punto de darse por vencida, se entera que Soho había nacido en ese año, por lo que aprovecha la cláusula que su exjefe había estipulado, siendo una parte fundamental del juego, para decirle al CEO que ella haría su trabajo a cambio de que él saliera con ella durante tres semanas, lo que sorprende al chico. Sin embargo, Soho sabiendo que si no aceptaba el trato, el juego se vendría abajo, le pide un día para pensarlo, por lo que comienza a analizar cuál sería la razón por la que quería salir con él, entonces acude a su mejor amigo y socio, quien le dice que probablemente la chica moriría pronto, y antes de hacerlo, quería tener la oportunidad de salir con alguien, lo que deja pensativo al protagonista. Por la noche, Bonui se reúne con Gary, y de pronto el chico siente curiosidad por su padre, pues quizá ella había sabido de él en los últimos años, pues habían sido vecinos, entonces la chica le revela que el hombre estuvo para ella tratando de acompañarla en los momentos importantes como su graduación, después de que sus padres murieron, dándose cuenta el protagonista que en realidad nunca había sido malo. A la mañana siguiente, cuando el CEO llega a la empresa, encuentra a Bonui hablando por teléfono, y le escucha mencionar algo acerca del aumento de medicamento, lo que de inmediato confirma sus sospechas acerca de su supuesta enfermedad, por lo que tratando de hacer su buena obra, acepta salir con la chica, lo que le emociona. Por otro lado, Soho, creyendo que su siguiente juego podría ser más exitoso si se basaba en una persona real a la que todos admiraran, decide pedirle a Gary Choi que sea él la figura pública en que participe en su juego. Sin embargo, cuando el chico escucha su propuesta, se niega a aceptar, y Amy, su manager, aprovechando la oportunidad para nuevamente acercarse a Soho, decide aparecer en la empresa y presentarse como la manager del deportista, por lo que el CEO no puede negarse a recibirla. Sin embargo, al verla muestra molestia, pues recordaba que en su juventud ella lo defendió de unos tipos malos quienes lo molestaban y lo salvó de ahogarse, prometiendo ser su amiga, pero al irse del país sin haberle avisado lo había lastimado mucho. Pasan los días y la primera cita de los protagonistas se acerca, así que Bonui se arregla muy elegante, pues cenarían en un lugar muy costoso. Sin embargo, cuando Soho llega al lugar, llega todo desarreglado. La noche avanza y la protagonista trata de entablar una conversación con el chico y de romper el hielo, sin embargo, él se porta indiferente con ella, pero la chica no se da por vencida y trata de seducirlo, pero nada funciona y finalmente deciden irse. En ese momento, cuando llegaban al lobby del hotel, el chico de inmediato es reconocido por las personas, por lo que comienzan a pedirle su autógrafo y al ver a tantas personas comienza a sentirse mal, así que cuando Bonui lo nota, trata de salvarlo y tomándolo de la mano se lleva al chico a otro lado, lo que en lugar de agradecerlo hace molestarse. Horas más tarde, mientras la protagonista iba de camino a casa, recibe una llamada de Gary, quien le dice que lo espera en la puerta del edificio, y cuando llega al lugar trata de asustarla, sin embargo, en ese momento aparece Soho y pensando que le estaban atacando, lo taclea y pelean un poco, pero cuando la chica se da cuenta que era su jefe, lleva a ambos chicos a su casa y los cura. Minutos más tarde, el CEO le dice que la razón por la que había regresado había sido para decirle que en su contrato estipulara no tener ninguna clase de contacto físico, lo que sorprende a la chica, y de inmediato el hombre le pregunta de que estaba enferma, revelando que creía que moriría pronto, entonces la chica comienza a reír y le agradece por tener un buen corazón, por haber creído que estaba enferma y haberse compadecido de ella, entonces en ese momento le pide que se quede a dormir con ella, lo que sorprende al chico y no lo toma muy bien, pues creía que ella tenía una obsesión con los hombres, así que muy molesto decide irse, lo que entristece a Bonui, pues él era el único que podía salvar a Bora, así que decide salir a tomar aire, en ese momento Gary la ve y tratando de animarla la lleva a jugar tenis, en donde la protagonista se entera que el chico era el famoso Gary Choi, al día siguiente mientras ambos protagonistas llegan al trabajo, comienzan a sentirse incómodos cada que uno se acercaba al otro, por lo que Soho comienza a esconderse de la chica, mientras que ella prepara su renuncia, pero cuando la entrega al CEO, él se niega a aceptarla y le reclama por no haberle dicho que su vecino era el famoso deportista al que estaban tratando de contratar, así que le pide que lo convenza para que firme un contrato con ellos, pasan los días y mientras Soho se encontraba en la oficina, comienza a ojear uno de sus libros, en donde encuentra un talismán y creyendo que su madre lo había dejado ahí, pues al igual que Bonui era muy creyente de las supersticiones, decide tirarlo a la basura y horas después, mientras miraba bajo su escritorio, encuentra otro, en ese momento se dirige al escritorio de Bonui, encontrándolo repleto de amuletos de buena suerte y una librata en donde había escrito los nombres de todas las personas de la compañía, el año en el que había nacido y su signo zodiacal, encontrando que él era el único con el signo del tigre, así que comienza a unir todas las coincidencias y recuerda que la chica le mencionó que solo con él debía pasar la noche, por lo que asustado por lo que su empleada estuviera haciendo con todo eso, va en busca de ella a su casa y comienza a reclamarle, pidiéndole una explicación a todo eso, pero en ese momento aparece Gary y al ver que Soho le estaba gritando a la chica, decide llevársela, pero Bonui no queriendo dejar las cosas inconclusas, vuelve para explicarle a su jefe por qué motivo hacía las cosas, sin embargo cuando el chico la ve volver decide irse, a la mañana siguiente cuando la protagonista llega al trabajo decide esperar a su jefe abajo pues deseaba disculparse, sin embargo mientras esperaba comienza a practicar su disculpa mencionando que tenía una hermana menor enferma y que un chamal le había dicho que debía dormir con un tigre, sin darse cuenta que el chico estaba detrás de la pared donde ella estaba practicando y logra escuchar todo, los días pasan y la protagonista por fin logra convencer a Gary Choi que sea el rostro del nuevo videojuego, así que comienzan a trabajar, por otro lado Soho tratando de ayudar a Bonui para que dejara de creer en las supersticiones decide llevarla con varios adivinos, pues su plan era demostrar que eran solo charlatanes, pero cuando la chica se da cuenta de su plan se molesta con él, a continuación la protagonista esperanzada en que aún podría encontrar a un tigre antes de la luna llena decide seguir su búsqueda, pero Soho preocupado porque pudiera cometer una locura decide seguirla y arruinar sus planes, lo que la chica no toma muy bien, así que le pide que si no desayudarla que no se metan sus problemas. El tiempo avanza y el juego de Gary Choi por fin es lanzado y logra ser un éxito, así que todo el equipo de trabajo se reúne a cenar para celebrar el logro, sin embargo Bonui decide escaparse pues esta noche tendría su última oportunidad de sanar a su hermana y Soho nuevamente la sigue, pero cuando llega al lugar se da cuenta que el tipo con el que su empleada pasaría la noche en realidad quería grabarla, así que decide reportarlo a la policía y minutos después aparecen para arrestar al tipo, lo que deja devastada a la protagonista pues no había podido lograr su objetivo, así que triste camina hasta el hospital para ver a Bora y cuando llega al lugar se encuentra con la sorpresa que su jefe estaba justo afuera de la habitación de su hermana, pero molesta por verlo ahí decide darse la vuelta e irse, desafortunadamente justo en ese momento comienza a llover pero a la chica no le importa y comienza a caminar así que Soho preocupado por ella comienza a seguirla pues deseaba protegerla y al final termina llevándola a su casa en donde ambos duermen en el suelo, pasan los días y el CEO nuevamente trata de hablar con Bonui pues deseaba que entendiera que a pesar de que no había dormido con un tigre Bora estaba bien, pero la chica se molesta con él pues no podía entender que el hombre no respetara en lo que ella creía, debido a esto comienza a delegar su trabajo a otras personas de la empresa pues debido a que no había cumplido su objetivo para salvar a su hermana había perdido todas las esperanzas de que se salvara, así que creyendo que pronto moriría decide renunciar a Cese y acude al hospital pidiendo que den de alta a Bora pues deseaba pasar sus últimos días juntas, pero cuando Soho comienza a notar comportamientos extraños en la chica y a darse cuenta que se había despedido de todos se preocupa así que comienza a buscarla pero no logra encontrarla por ningún lado, entonces decide recurrir a Gary Choi con la esperanza de que él supiera dónde estaba, desafortunadamente el chico no había notado que su amiga no estaba bien así que preocupado acompaña al protagonista a buscar a la chica pero no logran encontrarla, a la mañana siguiente Gary nuevamente sale de su casa y se encuentra afuera con Soho preguntando el uno al otro si habían podido encontrar a la chica, desafortunadamente ninguno de los dos había tenido suerte y justo en ese momento la ven pasar detrás de ellos pero deciden darle su espacio pues solo necesitaban saber que estaba bien, horas más tarde cuando Bonui acude al hospital para saber cómo había salido el traslado de su hermana se entera de que Bora durante la noche movió los dedos de su mano por lo que nuevamente la regresaron a su habitación pues finalmente estaba respondiendo así que muy feliz la protagonista comienza a contarles a todos así que decide acudir al cabrón informándole que no había podido pasar la noche con un tigre pero que ahora parecía que todo estaba bien con su hermana entonces el hombre le pide que recuerde días atrás cuando se quedó dormida en casa de su jefe pues de esa manera había cumplido con su objetivo lo que sorprende a la chica y acude de inmediato a la empresa pues planeaba agradecerle a Soho y platicarle que su hermana estaba despertando pero cuando llega el chico comienza a reclamarle el por qué no había contestado sus llamadas diciéndole que vivía constantemente preocupado por ella así que le pide que se quede cerca de él donde puede vigilarla y le exige que regrese a su trabajo a lo que la chica acepta los días pasan y cada que Soho no se veía de Bonui comenzaba a sentirse inquieto así que comienza a tratar de estar en todos los lugares en los que ella estaba y ocasionalmente llegaba a la casa de la chica sin saber por qué se dirigía ahí así que preocupado comienza a investigar qué era lo que le estaba sucediendo y se da cuenta que estaba enamorándose de la chica pero a pesar de saberlo decide negarse a sus sentimientos una mañana mientras la protagonista salía de casa el CEO estaba afuera esperándola pero la chica le dice que tiene una cita y se va pero él tratando de involucrarse se une a ella y la acompaña terminando juntos en el cementerio pues la chica deseaba visitar a sus padres y minutos después Soho tratando de ayudarla decidí llevarla al hospital y acompañando a su empleada hasta la habitación de Bora le ayuda a armarse de valor y ver su cara por primera vez después de dos años pues Bonui creía que si la veía le transmitiría su mala suerte y justo en ese momento Bora nuevamente mueve los dedos así que la protagonista con lágrimas en los ojos le agradece a su jefe por ser su amuleto de la suerte por lo que Soho conmovido se acerca a la chica y la abraza los días pasan y debido a que Gary volvería a Canadá debía sacar su videojuego dentro de 30 días pero antes de eso la empresa organiza un taller en fin de semana el cual les ayudaría a relajarse para volver y trabajar mejor pero debido a que Bonui no le quería traer mala suerte a su equipo decide no asistir así que Soho va en busca de ella hasta su casa y la lleva con él horas más tarde mientras ambos protagonistas iban de camino Soho comienza a contarle a la chica que tenía un trauma con el mar debido a que de niño casi se ahogaba debido a que su padre lo había obligado a aprender a nadar lo que hace que la chica entienda la relación distante de él y sus padres por otro lado Gary y Amy deseando estar cerca de las personas que les gustaban deciden unirse al plan de la empresa CC así que van con ellos de fin de semana pero cuando ven llegar a los protagonistas juntos se molestan un poco por la tarde el equipo realiza varias actividades terminando con una rica cena así que todos comienzan a emborracharse debido a esto los chicos del equipo deciden jugarle una broma al CO así que lo cargan y lo avientan dentro de una alberca y cuando Bonui los ve corre a su rescate pero el chico no lo toma muy bien y se molesta con ella así que le pide que no haga un escándalo pues deseaba que los chicos de la oficina no se enteraran de su trauma entonces Seiya tratando de devolverle un poco de todo lo que él había hecho por ella le pide que la deje ayudarlo y termina cuidándolo toda la noche debido a esto en la mañana siguiente Bonui se queda tan dormida que había olvidado que le había prometido a Gary Choi que lo acompañaría a una entrevista en televisión y cuando se da cuenta de la hora ya era demasiado tarde por lo que cuando aparece en el set de grabación y el deportista la ve se molesta con ella y comienza a reclamarle pues sabía que había pasado la noche con Soho así que celoso por lo que pudiera pasar entre ellos durante la noche por fin le revela a la protagonista que estaba enamorado de ella lo que la toma por sorpresa pero ella de inmediato lo rechaza y decide irse pasa el fin de semana y el protagonista triste por no haber sabido de Bonui durante esos días comienza a extrañarla así que al no poder conciliar el sueño decide ir a buscarla en la madrugada y cuando llega a la casa de la chica toca la puerta con mucha desesperación así que en cuanto Bonui abre la puerta el seo le confiesa sus sentimientos pero al tomar por sorpresa a la chica no sabe cómo reaccionar y decide cerrarle la puerta en la cara debido a esto la protagonista acude por consejo con tal Nim a quien le dice que mientras que Bora no despierte ella no puede darse el lujo de ser feliz así que decide rechazar a ambos chicos por lo que desde ese momento la protagonista comienza a tomar su distancia con su jefe pasan los días y Amy decidida a volver a conquistar el corazón de Soho decidir a buscarlo a su casa y mientras charlaban el chico le revela que se había enamorado de Bonui lo que no le agrada a la chica así que más tarde decidida a apartar a la protagonista de su camino le invita a comer dejándole en claro que deseaba volver a intentarlo con Soho a continuación el seo harto de la indiferencia de su empleada decide organizar una cena e invitarla a lo que ella accede pero mientras iba camino al restaurante se topa con el padre ebrio del protagonista destrozando un restaurante al que ella frecuentaba ir por lo que de inmediato chama a Soho arruinando su cita horas más tarde mientras el protagonista acompañaba a Bonui a su casa esta le dice que ella no siente nada por él y que lo único que existe entre ellos es una relación laboral pero el hijo no conforme con su respuesta comienza a seguirla así que la chica le recuerda que tiempo atrás él le dijo que sólo era una carga para él lo que la hace romper en llanto así que el chico tomándola del brazo la jala hacia él y comienza a besarla pero la protagonista en lugar de tomarlo de una manera romántica se molesta con él y decide irse a la mañana siguiente mientras Soho llegaba al trabajo es interceptado por Bonui pues aunque estaba un poco apenada por la noche anterior quería compartir su felicidad con él pues le habían hablado del hospital informándole que Bora había despertado así que deseando verla le pide al CEO que sea su amuleto nuevamente y que la acompañe a verla minutos más tarde cuando los protagonistas llegan al hospital Soho se presenta con Bora como el chico que le gustaba a su hermana pidiéndole que hablara con ella para que lo aceptara minutos más tarde cuando ambos protagonistas iban de salida el chico le dice a Bonui que le esperaría el tiempo que sea necesario y cuando ella esté dispuesta a ir a él la recibiría con los brazos abiertos lo que conmueve a la chica por otro lado Gary convencido de ganarse el corazón de la protagonista antes de que tuviera que regresar a Canadá decide comprarle un anillo y nuevamente confesarle sus sentimientos esa noche sin embargo Bonui no regresa a casa pues debía modificar algunas cosas para mejorar el juego y el CEO preocupado porque su enamorada comiera bien decide llevarle comida y quedarse un rato con ella confesándole que ella era su primer amor y su primer beso lo que sorprende a la chica pero la hace sentir muy especial una mañana mientras Soho se encontraba en casa recibe una llamada de la protagonista pidiéndole comer juntos al día siguiente lo que emociona grandemente al chico pues creía que después de tanto insistir por fin lo estaba aceptando sin embargo cuando llega al lugar se encuentra con la sorpresa de que la chica lo había reunido con sus padres lo que lo disgusta pues después de todo lo que lo habían hecho pasar durante su infancia su relación era muy complicada así que el chico muy molesto con Bonui decide irse pero la protagonista sintiéndose culpable decidirá buscarlo en su casa pero no logra encontrarlo pasan los días y cada que Bonui se encontraba con el jefe este la ignoraba pues aún seguía muy molesto y al mismo tiempo había surgido un rumor sobre que Gary Choi tenía una relación con la protagonista pues los reporteros los habían fotografiado lo que aumentaba más la molestia del CEO debido a esto por la noche Soho decide emborracharse tanto que contactan a Bonui para que fuera por él pero nuevamente cuando el chico la ve se molesta y decide caminar él solo sin darse cuenta que en realidad se estaba dirigiendo a la casa de la chica y cuando llegan al lugar él acepta ante ella que la había extrañado mucho por lo que la protagonista tratando de ayudarlo lo lleva a su casa dejándolo pasar la noche ahí a la mañana siguiente cuando la protagonista despierta acude al hospital para saber la evolución de Bora en ese momento una de las enfermeras se acerca a ella y le platica que tenía un tiempo que Soho asistía todos los días al hospital y pedía a los médicos saber cómo iba mejorando anotando todo en una libreta y al mismo tiempo tomando fotos de Bora pues deseaba que Bonui pudiera verla evolucionar lo que conmove a la chica y agradecida con su jefe corre a buscarlo y por fin acepta sus sentimientos por él iniciando así ambos una relación la cual según ellos mantenían oculta de los compañeros de trabajo pero en realidad ya todos sabían pase el tiempo y ambos protagonistas comienzan a vivir su amor de una forma tan bonita que no podía vivir el uno sin el otro al mismo tiempo que Bora comenzaba a recuperarse cada vez más lo que parecía que se había convertido en un cuento de hadas para Bonui días más tarde Gary desanimado porque su amor no había sido correspondido y porque su tiempo en Corea se estaba terminando y no había podido encontrar a su padre decide renunciar a todo sin embargo días más tarde mientras la protagonista acudía a visitarlo para despedirse de él encuentran afuera del departamento del chico a su padre quien le pide perdón por todo lo que pasó así que el chico de inmediato se acerca a su padre y lo abraza a continuación por fin llega el día de la presentación del videojuego de Gary desafortunadamente la noche anterior un tipo había entrado a la oficina con ayuda del guardia de seguridad quien ahora era el señor Daji pues el hombre había creído que era un técnico pero en realidad era un enemigo del CEO quien había acudido para introducir un virus en el proyecto lo que de inmediato comenzó a causar problemas tanto que Soho sintiéndose responsable del fracaso decidió presentarse ante la junta de accionistas de CC presentando su renuncia dando todo lo que tenía para reparar los daños desde sus acciones hasta sus ahorros personales debido a todo esto Bonui comienza a creer que todo lo que estaba sucediendo era su culpa por lo que de inmediato acude en busca del chamán quien le confirma sus sospechas diciéndole que ella le había traído la mala suerte a Soho por lo que ahora a pesar de estar muy enamorada debía dejarlo pero el protagonista sabiendo que eso podría suceder decide actuar feliz a pesar de las circunstancias pues deseaba que su novia dejara de sentirse culpable por todo lo malo que sucedía a su alrededor los días pasan y nuestro protagonista comienza a vender sus cosas por lo que se queda sin un lugar para vivir debido a esto va en busca de Bonui esperando que lo dejara vivir con ella sin embargo la chica se niega pero al se cuenta que pasaría la noche en el frío decide aceptarlo lo que hace muy feliz al chico pues de esa manera podría demostrarle que aunque estuvieran juntos las cosas marcharían bien mientras tanto el protagonista comienza a trabajar en un plan que había creado para tratar de recuperar el juego pero manejándolo todo muy discretamente sin que nadie más que su mejor amigo lo supiera pasan los días y una noche mientras la protagonista se encontraba en casa recibe una llamada del hospital en donde le informaban que Bora había comenzado a hablar lo que de inmediato hace que la chica salga a comprobarlo debido a esto comienza a creer que su maldición ya había terminado pues a pesar de todo los que la rodeaban eran felices así que en cuanto llega a casa se deshace de la sal y los frijoles que usaba como amuleto y quita las ofrendas que tenía en su casa lo que le ayudan por fin a sentirse liberada horas más tarde cuando su ojo llega a casa y se entera de la recuperación de Bora decide entregarle a su novio unos regalos y le pide que al día siguiente se arreglara muy bonito pues tendrían una cita muy especial sin embargo al día siguiente mientras la protagonista caminaba hacia el lugar acordado recibe una llamada del señor Da He quien estaba en la policía pues lo culpaban de haber sido él quien ayudó al villano a arruinar el juego de CC por lo que la chica nuevamente se siente culpable y no logra llegar a su cita minutos después mientras la chica caminaba comienza a recordar las palabras que la divina le había dicho la última vez en donde le recordaba que tenía una maldición y que si seguía siendo codiciosa con su felicidad lastimaría a Soho así que destrozada por eso decide llamar a su novio quien de inmediato corre a su encuentro pero metros antes de llegar a ella mientras cruzaba la calle es arrollado por un auto frente a los ojos de Bonui lo que de inmediato deja en shock a la chica y al verlo tendido en el suelo comienza a creer que todo es su culpa así que asustada por verlo lleno de sangre decide salir corriendo pasan las horas y Bonui decide que la manera de ya no seguirle haciendo daño al hombre que ama es alejándose de él así que decide llamar a Amy y avisarle que Soho había tenido un accidente pidiéndole que por favor ella lo cuidara así que inmediatamente acude a su casa y comienza a empacar sus cosas para irse de ahí al mismo tiempo que llama a Dalim y le dice que desocupe su escritorio en la empresa pues ya no pensaba volver así que cuando el protagonista se entera de todo esto comienza a buscar a su novia por todos lados desafortunadamente no logra encontrarla mientras tanto Gary al verlo decidida que estaba Bonui para irse decide ayudarla así que transfiere en Abora a un centro de rehabilitación pero al ver la tristeza de su amiga en sus ojos decide buscar a Soho y revelarle a dónde se había ido su novia pasan los días y el protagonista acude a ver a Bonui y decidido a darle su tiempo le pide que termine su relación pues ya no pensaba retenerla más pero le menciona que le esperaría el tiempo que fuera necesario el tiempo pasa y Soho había creado una nueva empresa teniendo como trabajadores al dueño del restaurante de pollo frito pues en su juventud él había sido un programador al señor Daji y a su mejor amigo con quienes intentaba nuevamente entrar en el mundo de los videojuegos al mismo tiempo que se había armado de valor para arreglar las cosas con sus padres mientras que Bonui seguía sufriendo por el recuerdo de su primer amor y cuidaba de Bora quien cada día se recuperaba más y más pero Bora al notar la tristeza de su hermana decide aventurarse sola a la gran ciudad de Seúl en busca del protagonista a pesar de estar en silla de ruedas y mientras intentaba subir a la banqueta su silla se atora por lo que comienza a pedir ayuda en ese momento aparece Soho quien al ver a la pequeña logra reconocerla pero decide callarlo y tratando de ayudarla le pregunta hacia dónde se dirigía así que decide llevarla hasta la empresa CC y cuando la chica llega y pregunta por él le dicen que ya se había ido terminando así con su misión por la tarde mientras la protagonista y su hermana regresaban a casa Bora le entrega una hoja publicitaria de un concurso de juegos que se realizaría muy pronto así que la pequeña le insiste a su hermana para que participe y cuando llega el día de la presentación se encuentra con que Soho también participaría en el concurso lo que la deja muy sorprendida pero la hace muy feliz horas más tarde cuando la presentación de los juegos termina ambos protagonistas se reúnen en el parque y sin decir ni una sola palabra solo se abrazan sabiendo que nunca más volverían a separarse en ese momento inicia nuevamente una relación y comienzan a compartir más tiempo juntos al mismo tiempo que deciden unir sus dos ideas de juego y sacarlos como uno solo lo que les encantó a los inversionistas por otro lado Bonui decide que es tiempo de volver a casa así que empaca todas sus cosas y junto con Bora regresan a su antiguo departamento en donde todos sus amigos se reúnen para festejar su regreso una mañana ambos protagonistas deciden organizar un picnic juntos sin embargo sus planes son arruinados por la lluvia pero tratando de que eso no arruinara su felicidad deciden seguir adelante y minutos después ya que la lluvia había parado Bonui se arma de valor y de su bolsa saca una caja la cual contenía dos anillos así que le pide a Soho que se case con ella pues ya se había dado cuenta que sólo sería con él con quien podría ser feliz y el chico impactado por la propuesta acepta de inmediato y feliz porque sus sentimientos por fin son correspondidos como él esperaba comienza a correr de un lado a otro y a gritar que pronto se casaría deseando compartir su felicidad con el mundo el saludo de hoy es para Guadalupe Alejandra Sánchez y Osmairi del Rosario muchas gracias por vernos si este vídeo te ha gustado no olvides comentar darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudarnos a que nuestra comunidad siga creciendo comparte este vídeo con una persona que disfrute de ver dramas tanto como tú nos vemos en el próximo vídeo